Así es amigos, querida comunidad, fanáticos de Juice WRLD, del jugo mundo, bienvenidos a esta nueva reacción, claro que sí, de Gears of My Dreams, así que vamos a darle play. Guau, 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 me ha quedado así como que, ¿qué ha pasado con esto gente? ¿Qué ha pasado? ¿Saben algo? Les voy a decir algo, vamos a estructurar esta canción y ¿saben por qué? Miren, acerca de esta canción de Juice WRLD, Gears of My Dreams, Gears of My Dreams es una de las pistas lanzadas postualmente por el nativo de Chicago Juice WRLD, como todos saben, con un verso que fue prácticamente hecho por él, por él antes de fallecer y por el productor que hasta ahorita le está haciendo música a BTS llamado Suga, para los que no saben, los artistas normalmente se turnan para rapear sobre un amor en esta canción y prácticamente como afecto, afecto me refiero que por sus seres queridos, tocando los sentimientos más profundos de sus respectivas relaciones, con las personas que aman, entonces esta canción fuera de que digas, güey, tu reacción, escúchame bien, la reacción es que prácticamente en julio de 2021, Little Baby, cofundador del sello Juice de Grey Air Productions, pues mostró una vista previa de la canción en Instagram y la gente alocinó, así se quedó como que, what the hell, que es esta pista, y hasta fines de 2021 se infiltró la información que posiblemente uno de los productores de que prácticamente estaba haciendo la canción, la iba a aterrizar con el Fighting Demons, más conocido en United States como Fighting Demons, con lo que es la colaboración de BTS, con una aparición especial, o sea, imagínense que Yuzgur siguiera vivo hubiera colaborado con ellos, güey, internet hubiera explotado específicamente por este junte, güey, más aparte los raperos pues trabajaron juntos antes del fallecimiento de Yuz, después de esto en la canción de BTS en 2019 con la canción All Nights, que función, aparte de lo que fue la Kung Fu, bueno, fue como una colaboración, pero la funcionalidad de esto como banda sonora fue prácticamente hecho para el juego BTS World, o sea que para los fanáticos ahí se los dejo, si tú escuchas música de Yuzgur a fuerza sabes esto, o sea, la verdad siempre me gusta oír prácticamente la música de ellos porque es algo muy amigable, más aparte siempre he pensado que por más que sea un ejemplo, Justin Bieber podría hablar de esto aunque sea significativamente porque Yuzgur lo sobrepasó en muchas cosas y mucha gente los cataloga que son diferentes, pues prácticamente géneros musicales, pero ellos eran muy buenos amigos y Bieber siempre dijo Yuzgur me sobrepasó en muchas cosas en muy poco tiempo, lo que yo hice en 10, 15 años, él lo hizo en 3. Así que si te gusta la música de Yuzgur por favor activa la campana, notificaciones en mi canal, suscríbete, deja un like y comenta, de verdad que es tan fuerte los derechos de autor, lamento que prácticamente hayan recortado la reacción, pero tú tienes la última opción de que nos apoyes con estas reacciones, así que manita arriba, espero te haya servido la información, mil bendiciones para ti, suscríbete al canal, apóyanos, los miro para la próxima, yo soy Fanet, suscríbete, adiós, suscríbete. ¡Gracias!